Nueva video reacción gracias a Cerveza de One Adquiérela y cómprala ahora con nuevo precio Sigue todo el mundo a consumir Cerveza de One en esta Semana Santa con mucha precaución Y recuerden subir su historia y dar mention a arroba a Luini Corporan Sigan la cuenta arroba a Cerveza de One que vienen muchas cosas interesantes Esto es The 6ix9ine Tekashi Body Feet Lanier Vamos a escuchar esto que salió y se convirtió en tendencia número uno automáticamente salió Ok, 6ix9ine Estas imágenes fueron grabadas y parece luego del altercado que él tuvo Si notan, en uno de sus ojos tiene un golpe que es reflejado a través del coágulo Ahí tiene como un color rojo en medio del ojo que parece fue luego de la situación que tuvo en un gimnasio Hoy quiero confesarme Ajá Confesar mis pecados Es una canción, o te caches un cartista urbano Básicamente las últimas cosas que hemos apreciado de él a nivel de generar view y likes Han sido muy positivas para su carrera Esta canción va fuera de lo urbano, por lo menos el intro que tiene Yo creo que le puede funcionar para otro mercado, tanto a Lenier como al mismo 6ix9ine Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Ajá Cuando tenía 7 años Es la historia de Tekashi Si ustedes notan, él está ahí cortando caña, trabajando Es un muchacho que viene muy de abajo y que la música lo ha ayudado a superarse Los inicios de Tekashi, por eso ese muchacho es tan humilde Ajá Fueron pocos los momentos buenos y fueron muchos los momentos malos Fueron pocos los momentos buenos y fueron muchos los momentos malos Yo creo que sí que es la historia de Tekashi Un artista mexicano que ojo, con todo y lo que pasó cuando salió de la cárcel Se convirtió en uno de los artistas más populares de la industria Yo nunca tuve juguete Ajá A mi Centaclo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un... Yache, señores, míralo ahí disfrutando como si fuera su infancia Y mientras la canción relata, yo puedo verla O sea, la imagen me ilustra y me transmite ese mensaje Que ellos quieren llevar, que por supuesto conecta muy bien Ok, ven lo que les dije Parece que fueron imágenes, me imagino, recreadas para este video Pero esta de ahí, como se le ve el golpe y la cara está muy, muy golpeada Fue precisamente después del altercado Lo logra monetizar Estos artistas como 6ix9ine Logran convertir en dinero hasta el peor momento de su vida Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapato Yache Bálvaro me llegó Siempre caminé sobre la tierra porque no tengo zapato O sea, ahora que estoy en una mejor posición Me mantengo aterrizado Qué ápero Qué duro Aquí la canción ya está entrando en un momento más top Musicalmente hablando Sube Esto lo hace siempre en los países que visitan los lugares más pobres Que 6ix9ine hace presencia Siempre regala dinero Y no es Recuerda Cerveza de One La cerveza de Lindy Corporan Adquiérela en cualquier colmado establecimiento de República Dominicana En todos los puntos donde tú te mueves esta cerveza de One Ya ustedes saben a consumirla Y con este nuevo precio que hemos puesto en el mercado 6ix9ine más que echar vaina dando dinero Es un tipo que viene de abajo Y si la vida le ha permitido Tener mucho dinero Él lo comparte con los pobres Y de verdad eso a mí Con eso me compra Ayudar al más necesitado Pero siempre supe Que mi suerte llegaría Ajá El chamaquito del barrio La leyenda viva El chamaquito del barrio La leyenda viva Es una leyenda 6ix9ine Con todo y lo que ha pasado Que le han dicho Chota Que los tigres de la calle No comparten su ideología Porque todos recordamos La campaña que se le hizo De cómo él sale de prisión Pero independientemente de Hay un mensaje de superación Y la historia de 6ix9ine Es de que sí se puede Cuando no había carro caminaba No todo el mundo Nace en la casa Con un vehículo de lujo ¿Eh? Yo puedo hablar En mi caso Había una pasola Un 115 En un Dalí 90 Y años después Fue que mi papá Pudo comprar un carrito Pero señores Yo caminé pila Yendo a la escuela Y al colegio Pero pila Soy el mismo bobo Con dinero y fama Soy el mismo bobo Con dinero y fama O sea que no ha cambiado Su corazón La esencia Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran Los mismos que me ignoraban Yacha Ahora me tiran Los mismos que me ignoraban No hay un golpe Más letal Que esos que en algún momento Dijeron Tú no vas a poder Fulano Que eran haters Te dieron esa energía Y tú te enfocaste tanto Que no hubo forma De detenerte No hubo forma De que pudieran pararte Eso es grande Y eso duele más Te tiran Te tiran Y fulano Trabaja 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 Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la ficha que faltaba Pero mi padre A mí me cuida desde arriba Álvaro Vieron la imagen Cuando se quita la comida Y se la da un perrito Este tipo tiene un gran corazón Y no lo vean Como marketing El video Que fue creado Que claro Señores Los que han visto Video de ese muchacho Llegando a cualquier parte Del mundo Ven como la gente Lo aborda Como da dinero Sin medir Sin importar Como se vea Ayudando al prójimo Y por el buen camino Él me guía Y yo solo le pido Que me dé salud Y bendición Para mi familia Hay una guitarra Que suena en vivo Esta canción Tiene un gran Grado de sentimiento Una composición Una composición Que llega al corazón Acompañada De acordes Melodías Recuerda Combinada Los sonidos Con el tiempo Da El resultado De esta bonita canción Que se llama Así mismo Body Demasiado Ah pero Desde donde viste Esta reacción La canción Esta tendencia En todo el mundo De Lenier Y 6ix9ine Una combinación Perfecta Y sobre todo Totalmente diferente A la mayoría De canciones Que habíamos escuchado De 6ix9ine Realmente Ok Me gustó ese tono Ahí Me gustó como Él cambia La tonalidad De la canción En sentido general O sea Ven el cambio Rápido que dio Oiga bien Ajá Ahora tengo gente Que me quiere Si Si nos vamos Al tema De entonación Afines 6ix9ine No es el artista Más Con esa cualidad De afinar Pero aquí Logra transmitir El sentimiento Porque está hablando Creo que se quitó La capa del artista Y está hablando La persona Él Él Quitado Hola Ajá Bárbaro Demasiado Demasiado Duro ¿Cuánto le dan Ustedes Del 1 al 10 A esta canción Te llegó el mensaje Te sientes Identificado Tú que vienes De abajo Tú que mucha gente Se te ha virado Te traicionaron Ajá Que mi suerte Ya 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 Pero Suscríbete YouTube Luindy Luindy Reacciona Espero que hayan Disfrutado De este video Suban una historia Arroba Luindy Corporan Todo el que la vio Que lo voy a repostear Y por supuesto Agradecerles por el apoyo A este canal Luindy Luindy Reacciona Semana Santa Tómelo con calma Cójalo variado Que la vida continúe Y sobre todo Que sea una semana De reflexión Hasta la próxima